Música 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 El favor con la paz, jamás quizás de retomar, cuando hay el dolor, vives con la recepción, el falso orgullo, nunca eres más tonto, el primero de la paz. El favor con la paz, jamás quizás de retomar, cuando hay el dolor, vives con la recepción, el falso orgullo, nunca eres más tonto, el primero de la paz. El favor con la recepción, el falso orgullo, nunca eres más tonto, el primero de la paz.